Muy contentos de que nos tenga como referencia, si se quiere, en materia de lo que es políticas medioambientales de la Comuna de Fran, un trabajo que hace desde el año 2001 que se viene implementando, la separación de origen de residuos, lo que fue la creación de FIMA, hoy si bien FIMA lo referimos a un espacio, a un complejo, a la planta de reciclado de residuos, FIMA significa FRAN incorpora mejoras ambientales, así que hoy para nosotros es un concepto dentro del cual generamos muchas políticas medioambientales, así que felizmente es visto de buena manera por muchos municipios, comunas, por organizaciones civiles de otros municipios comunas que nos han estado visitando, por el caso del Besia, de Esperanza, de San Carlos Sur, de San Jerónimo, de Elisa, que vienen a ver cómo se trabaja, que es un trabajo para nosotros ya normal, pero que bueno, que necesitó mucho tiempo de trabajo de parte del personal, de la comuna, de inversiones y también de los vecinos, de generar una cultura amigable con el medioambiente y eso ha posibilitado que hoy de la masa total de residuos recuperables que genera la localidad, prácticamente un 80% se vende a empresas que lo reciclan, lo transforman en nuevos productos y eso genera un buen ingreso también para la comuna. Entre otras cosas que está dentro del complejo FIMA, como es el vivero comunal, bueno, todas las piletas de tratamiento de red local que hoy la comuna cuenta con el 100% de cobertura y el relleno sanitario, que también fue un logro muy importante, es uno de los 5 habilitados en la provincia, para la disposición final de residuos industriales no peligrosos, lo que nos posibilita a nosotros extender certificados de disposición final a empresas, que eso hoy en día como está en auge y ojalá que siga siendo así, que todos los municipios comunes y los países adhieran a este sentido de políticas medioambientales, son exigidos a la hora de, por ejemplo, de exportar productos, así que hoy la comuna es una de las 5 en la provincia que tiene ese relleno sanitario habilitado. ¿Y esto significa que qué tipo de residuos se están reciclando aquí por parte de estas grandes empresas en Franca? Son residuos industriales no peligrosos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, desde cartones hasta residuos de una aceitera, cebada, cáscara de arroz de la arrocera, por dar algunos ejemplos, eso es lo que no se puede, digamos, reciclar. Lo que se recicla entra a la planta y se vende desde la comuna. Así que la verdad que muy contento es que nos tomen como ejemplo y que igual, como siempre digo, en materia medioambiental hay un camino largo que si bien se logró mucho, todavía falta mucho por recorrer. El franquino, al igual que el San Carlino, ya sabe que hay determinados días para sacar la basura. ¿Ustedes tienen un lugar de tratamiento realmente imponente? Vimos, me decís que el 80% se logra reciclar de lo que saca el vecino. ¿Esto significa que ya se autosostiene el reciclado en base a la cantidad de gente que trabaja en la planta? Siempre decimos que estamos cerca de cubrir costos, nunca es una ganancia, pero uno lo realiza por una cuestión de política ambiental y cuidado con el medioambiente, pero es importante la suma. Para tener un ejemplo, en los últimos meses tuvimos una recaudación de cerca de 1.300.000 pesos de venta de basura, entre comillas, para nosotros siempre decimos, de mucho en basura, nosotros vemos una oportunidad, porque es la verdad un trabajo muy importante que se realiza en ese sentido, que son elementos o basura que vuelve a ser generada en otro producto. ¿Eso es lo que recaudan por mes? Por mes, exactamente. Es decir, este reciclado de basura le genera una ganancia a la comuna de 1.300.000 pesos que se compensa con la cantidad de gente que trabaja. Exacto. En realidad es lo que es la venta de residuos más lo que se le cobra a la empresa como servicio por la disposición final en el relleno sanitario. ¿Esto está siendo tomado como ejemplo a la espera de que haya más interesados? ¿Se necesita una gran ciudad o una gran comuna para que comience a ser rentable o comunas pequeñas también pueden hacer? Creo que todos pueden hacerlo, como lo charlamos con muchos integrantes de comuna que nos han visitado. Lo que faltaría, sí, de organismos provinciales o nacionales, es financiamiento para solventar todas las inversiones que hacen falta en materia de maquinaria, de prensa, de cinta, de camiones. Tengan en cuenta que nosotros hablamos, por un lado, de lo que es reciclado, pero previo está la recolección, están los empleados que también se dedican a eso. Nosotros solamente en FIMA tenemos cerca de 15 empleados, en administrativos, en planta, en el vivero, así que la verdad que si se hace un buen trabajo y si se sigue en este camino y se puede tener financiación de parte de distintos organismos para invertir en estas plantas que la verdad hoy son muy importantes y tendría que ser, nosotros cuando vemos realidades de otros lugares nos sorprendemos de que por ahí, y no por culpa de una gestión, sino por esto, la decisión política muchas veces está, pero falta el acompañamiento de otros organismos de financiamiento para poder hacer concretar todas esas ideas en materia de medioambientales.